en este cuarto vídeo vamos a trabajar en la réplica de este pilar ya que es simétrico la distancia desde el centro del pilar al otro pilar son dos metros y medio y posteriormente una vez que tengamos esa réplica vamos a construir los travesaños superiores que van montados en la pieza Simpson que tenemos acá entonces este pilar vamos a ocupar una herramienta de patrón rectangular acá lo que tenemos que hacer es el componente está seleccionado la dirección aquí yo podría marcar el eje verde agarro la flecha aquí se está copiando tres veces pero necesitamos dos veces ¿no es cierto? y acá la distancia ¿no es cierto? la distancia son en este caso menos 2.500 ahí tenemos la distancia ahora vamos a ver cómo lo replicamos hacia el otro lado entonces tendríamos que replicar hacia acá esta vez son dos también y aquí son 2.500 tenemos ahí ¿no es cierto? nuestros pilares entonces hacemos un ok ahí está la réplica ahora ¿por qué aparece 1, 4, 5, 6? porque yo trabajé anteriormente en este pilar ahora el número no importa porque si acá por ejemplo yo trato de colocar un número por ejemplo 2 para hacer una secuencia se cambia todo lo de arriba entonces aquí colocamos enter y ahí queda ahora que tengo esto necesitamos hacer obviamente el travesaño superior entonces vamos a construir un nuevo componente y lo vamos a llamar travesaño superior es como la carpeta que habíamos hecho anteriormente en los pilares vamos a hacer nuevamente lo mismo y t.superior entonces el travesaño superior vamos a construirlo voy a crear un sketch en una cara puede ser esta cara que está acá ahí entonces lo voy a colocar de frente y este travesaño tiene bueno de largo 3 metros entonces voy a crear una línea fíjense lo que voy a hacer de ese punto a este otro punto y esta línea va a ser una línea de referencia otra línea a la mitad de la misma pero esta línea va a tener 185 milímetros y ahora voy a lanzar una línea acá como mi 3 metros esto van a ser 1500 línea voy a pasar hacia arriba y esta que está acá la vamos a suprimir vamos a colocar la letra L ahí me quedo chueca vamos a volver a hacerlo L ahí está borramos el excedente con la letra T y tenemos que replicar este dibujo al otro lado entonces ocupamos un mirror entonces seleccionamos una línea dos tres no es cierto y el mirror line sería esta ahí se replica ok ahora esta línea que está acá la podemos suprimir no hay problema y terminamos el sketch vamos a extruir con la letra E entonces esta instrucción no es cierto es de 41 milímetros ahí tenemos los 41 entonces si se fijan vamos a ver cómo queda esto primero vamos a hacer un bisel acá y vamos a hacer el otro bisel al otro lado no es cierto entonces el bisel lo podemos dejar de unos unos 100 milímetros a corte 45 grados entonces volvemos al ensamble principal y ahí tenemos eso ahora tengo que replicar no es cierto este este travesaño hacia el otro lado entonces control c y b lo vamos a copiar a menos vamos a ver si lo hice bien 2500 ahí se replica al otro lado no es cierto ok este pilar está suelto se hace travesaño perdón ocupamos la herramienta de adbullying join ahí queda fija entonces una vez que está fija volvemos a repetir acá ok tenemos que copiar este este travesaño nuevamente acá entonces para ello podemos ocupar bueno lo podríamos desplazar y alinear a ver veamos como nos va estamos aquí no es cierto acá se fijan tenemos una una copia vamos a ver qué pasa claro aquí aquí parece que cometí un error porque ah al travesaño superior lo volví a dibujar sobre el travesaño superior esto es un error que cometí vamos a remover ese no es cierto este es el que tenía que copiar no es cierto porque está en la carpeta el travesaño superior entonces lo selecciono control c y b vamos a copiar y lo pegamos acá y esto está a menos dos mil quinientos ok entonces si yo me voy acá no es cierto tengo aquí está lo que debe ser ahora yo acá tengo que copiar no es cierto este este travesaño al otro lado y vamos a ocupar la herramienta de midplane entonces ocupamos un plano medio de ese de esa cara versus esa cara y se crea un plano justo a la mitad entonces esto lo da un beneficio de copiar el componente no es cierto y el mirror plane que es este ahí está entonces ahora este que este lo podemos hacer el mismo tratamiento midplane no es cierto ahí lo acercamos de esa cara versus esa cara ok y el componente versus el plano que construimos entonces volvemos al obviamente al a nuestro ensamble pero estas piezas están sueltas se fijan y aquí nuevamente asbullying joint ok y acá esta pieza es la que está suelta ahí estaría eso está bien entonces ahora estando no es cierto en en esta en esta carpeta los travesaños tenemos que obviamente insertar nuestra tuerca o nuestra arandela en el diseño entonces aquí dice bueno viene de otro proyecto ok ahí está la vamos a subir la tenemos que girar a 90 ok y tenemos que montarla acá entonces acá yo voy a activar esto entonces la j ahí tenemos después esta pieza control c y b la copiamos acá ahora el detalle está que esta pieza al estar corrida se fijan está perteneciendo al ensamble al ensamble general que está bien pero yo la puedo volver a correr para que pertenezca al travesaño superior se fijan son las mallas que tiene el programa de repente y uno le empieza a buscar la solución porque estoy acá se fijan ahí si hago eso ya no va a pasar lo mismo entonces esta pieza con esa pieza no es cierto yo la voy a las vamos a copiar hacia acá a menos 2500 ok y estas cuatro control c y b la primera posición las tenemos que obviamente copiar a menos 2500 ahí estaría la copia no es cierto a esa dimensión ahora claro esta tuer esta grandela estas cuatro grandelas las vamos a hacer un mirro ver su plano que está acá y se deberían copiar al otro lado entonces ahora vamos a hacer lo mismo ahí yo estoy marcando el shift estoy en un Mac así que no sé cómo será en PC no recuerdo en este momento seleccionamos plano medio y ok entonces tenemos eso tenemos que ver ahora qué tipo qué tipo de tornillo yo creo que en este caso vamos a activar esto para ver cómo se ve esto ahí tenemos nuestro travesaño habría que ver qué tornillo lo sirve acá porque en estos momentos tenemos S y S voy a agarrar nuevamente el travesaño superior lo vamos a insertar en el en el diseño vamos a proceder aquí tengo eso entonces vamos a girar a 90 lo vamos a colocar de lado para ver qué nos sirve se fijan que hay una diferencia ahí la diferencia de aprieta entonces si esto lo colocamos acá perfectamente lo sirve porque ya está unido con los otros tornillos entonces vamos a proceder a hacer eso entonces J ahí control C y B bajamos J y esto lo vamos a copiar hacia un cierto ahí estoy marcando los dos control C y B y acá a menos 2500 ok entonces tenemos eso tenemos estos tornillos los vamos a copiar al otro lado control C y B y acá a menos 2500 bien ahora vamos a ocupar obviamente lo mismo del mirror entonces los componentes en este caso vamos a ver si los podemos hacer tengo los cuatro el plano medio es ahí ok entonces debería estar al otro lado los tornillos ahí están y acá hacemos lo mismo no es cierto el midplane que sería ese ok entonces ahí tenemos nuestros tornillos tenemos uno dos no es cierto tres cuatro tenemos que tener cinco seis siete ocho no es cierto tenemos dieciséis tornillos bueno volvemos ahora a a nuestro ensamble entonces tenemos cuatro pilares no es cierto travesaño superior que lo lo monté acá para que se vea ordenado sacamos los join y guardamos no es cierto y eso sería el cuarto video ahora el el quinto video va a ser trabajar con nuestros travesaños acá no es cierto en las diagonales bueno eso sería todo por hoy gracias por su atención no es cierto